Hoy para empezar, seguimos hablando de lo que pasa en el vecino país. Venezuela vive horas de confusión ante una información difundida por el partido opositor Voluntad Popular, en la que se aseguró que el diputado Juan Guaidó, quien conduce el Parlamento, asumió funciones como presidente de la República. Esta información fue rectificada por la Asamblea Nacional, que no ha proclamado a Guaidó presidente interino de Venezuela. Vamos a Caracas con nuestro corresponsal Jorge Luis Pérez Valeri, para que nos explique cuál es realmente la situación. Buenas noches, Jorge Luis. Compañeros, muy buenas noches. Un gusto saludarlos desde Caracas. Lo primero que hay que decir es que el día de hoy, en la ciudad capital, no hubo ninguna proclamación presidencial por parte del diputado opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Opositora. Lo que sí hubo fue un cabildo abierto en el que el asambleísta, el diputado Guaidó, expresó su intención de asumir las funciones presidenciales del presidente de la República, como lo indicaría la Constitución venezolana cuando se declara la falta del presidente, y que para ello, o que para que ello ocurriera, exigía, pedía el apoyo tanto de los militares como también de la comunidad internacional. Repasamos los hechos. Tras concluir el cabildo abierto convocado por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, su partido, Voluntad Popular, difundió una nota de prensa afirmando que el diputado asumió las competencias de la presidencia de la República para convocar un proceso de elecciones libres y transparentes que faciliten una transición pacífica y democrática en el país. La información la replicó luego la página web de la Asamblea Nacional, que horas luego modificó el texto para suprimir la afirmación de que Guaidó habría asumido como presidente. No hubo rectificación por parte del partido en las primeras horas del hecho. La incertidumbre, que tuvo alcance mundial, se produjo a partir de la siguiente declaración del diputado cuando invocó varios artículos constitucionales para declarar la usurpación del cargo de presidente y, por ende, el desconocimiento de un régimen no democrático. Apegándonos a la Constitución, apegándonos al elemento del 233, 350, 333, asumir claro las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución. Guaidó dijo que asumiría la responsabilidad de conducir el Ejecutivo solo bajo condiciones puntuales. Ahora, es suficiente apegarnos a la Constitución. Es suficiente apegarnos a la Constitución en dictadura. Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la Comunidad Internacional que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir. Se trató de la ruta constitucional que la oposición venezolana presentó este viernes, en el que fueron insistentes los llamados a la Fuerza Armada. Ahí hay factores interesantes, inclusive en el seno del chavismo capaz de provocar la ruptura histórica y reinstitucionalizar el país. Estudiantes, gremios y organizaciones plantearon sus propuestas sin dejar de reclamar más contundencia al Parlamento. Es para decirle a la Asamblea Nacional que tienen que asumir sus responsabilidades. Este espacio es para decirle a la Asamblea Nacional que asuman las facultades del Ejecutivo. La actividad en sí dejó incertidumbre, incluso para los seguidores de la oposición, que esperaban escuchar de Guaidó una autoproclamación presidencial que no ocurrió en ese evento. Si atacamos la Constitución, debería ser el de la Asamblea del Presidente en este momento, no Maduro. Para mí es el presidente constitucional. El otro, que se nombró, es un usurpador del cargo. ¿Usted cree que el gobierno permita que haya elecciones en Venezuela? Eso no lo sabemos, pero con Guaidó sí. Sin posibilidades de aplicar la Constitución, al ser desconocidos por el Judicial, el Ejecutivo y la Fuerza Armada, la oposición intentará recurrir a la misma estrategia de años anteriores. Convocamos al pueblo a la calle, al 23 de enero, a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela. El Supremo venezolano mantiene en desacato a la Asamblea Nacional desde que la oposición tomó el control en 2016. Desde entonces, son más de 50 decisiones del Parlamento que no han sido acatadas por los otros poderes del Estado, dominados por el chavismo. Resta esperar un pronunciamiento por parte del diputado Juan Guaidó y de su partido Voluntad Popular sobre esta conmoción que se ha generado a nivel mundial, en la que se presentaba como presidente de la República en una nota de prensa, pero que a nivel público ello no ocurrió. Es la información desde Caracas. Volvemos con ustedes a Bogotá.